Mayday, 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 aquí British Tiger, British Tiger, British Tiger, comunico que nos estamos hundiendo, somos tres personas a bordo de un velero de 32 pies, necesitamos evacuación inmediata. Si el barco se hunde o hay un incendio a bordo y debes abandonar la embarcación, entonces tu vida y la de los demás depende de... La balsa salva vidas. Uno de los mayores miedos de un navegante es que su barco se hunda en alta mar. Ojalá nunca nos veamos en esta situación, pero llegado el caso, ¿sabría accionar una balsa salvavidas? ¿Sabes qué tiene y qué no tiene el material de supervivencia que hay en su interior? Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruy y bienvenido al canal. Si nuestra vida depende de una balsa salvavidas, lo mejor que nos puede pasar es que estemos familiarizados por su uso y con el de su kit de supervivencia. En este vídeo vamos a ver cómo se dispara una balsa salvavidas y lo que tiene en su interior. Además, comprobaremos si es necesario o no realizar las inspecciones que aconsejan los fabricantes. Este vídeo no es un curso ni un tutorial de supervivencia. Me han regalado una balsa salvavidas caducada y la vamos a probar. A ver qué pasa. La balsa salvavidas está diseñada para soportar condiciones extremas y dar refugio en caso de emergencia. Las balsas cuentan con dos tubos inflables y una capota que nos protege del viento, el agua y el sol. Se infla automáticamente con una botella de gas que se activa al tirar de un cabo. Los colores de la balsa salvavidas son muy llamativos, normalmente rojo, naranja o amarillo flúor, para que sean fácilmente reconocibles desde mucha distancia. Cuentan con cintas reflectantes y una luz en la parte superior para ser visibles de noche. Además, tienen cuatro bolsas que están diseñadas para llenarse de agua y aportar estabilidad, evitando su vuelco con mala mar. Normalmente solemos ver las balsas salvavidas embaladas en contenedores rígidos. Aunque también se hacen bolsas resistentes, como la que yo llevo en el barco. Cualquiera de los dos sistemas se abre automáticamente al accionar el disparador de la balsa como veremos a continuación. Estos embalajes protegen la balsa y garantizan que funcione perfectamente llegado el caso. Las balsas salvavidas tienen diferentes tamaños y esto depende del barco para el que estén diseñadas. No es lo mismo la capacidad de una balsa para un gran crucero tipo el Concordia, o acordáis del Concordia, que para un pequeño velero como este. Antes de empezar con la prueba, debo decir que, en mi opinión, nunca hay que abandonar el barco, a no ser que sea absolutamente necesario. Si el barco se está hundiendo rápidamente, hay un gran incendio o hay riesgo de una explosión inminente, sí se debe abandonar la embarcación. Pero si lo que tenemos una gran tormenta con grandes olas y demás, es mucho más seguro está en el interior del barco que en una balsa salvavidas. Y dicho esto, es hora de probar la balsa. Así que venga, ¡vamos al lío! Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Mira, a ver si os puedo hacer una pregunta, verás. No sé a quién tengo que avisar. Voy a probar la balsa salvavidas. Me quiero fondear más o menos por ahí. No sé si avisar a vosotros, llamar a la Comandante de Almería, a Salvamento Marítimo o qué. El balsa es la balsa, luego la va a recoger otra vez. Claro, luego la recojo, me la traigo y la llevo a hacer la revisión. Sí, perfecto. Hola, buenos días. Hola. Bueno, me voy a poner un balsa, ¿no? No sé si me van a parar. Claro, es que lo que no quiero es que alguien vea la balsa, dé el aviso y os personifique ahí cualquier historia. ¿Cómo se siente esa playa de ahí? Es la playa de San Miguel. ¿La playa de San Miguel? O playa de Poniente de Almería. La playa de Poniente de Almería. Sí. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, han sido muy amables y ya está. Ellos lo comunican, así que nos ahorramos llamadas de teléfono. Yo pensaba llamar a Salvamento Marítimo y a Capitanía, pero aprovechando que los tenemos aquí, genial. Están avisados. Vamos a fondear. Bien, el motivo de haber avisado a la Guardia Civil es que no quiero que una vez que hinchemos la balsa salvavidas, alguien llame porque la vea, siendo que es una emergencia y se personifica aquí algún barco de salvamento marítimo, alguna patrulla de la Guardia Civil, algún helicóptero, alguna historia de esas. Entonces, para no alertar, yo creo que lo mejor es comunicarlo, que es lo que hemos hecho, que sepan que vamos a usar la balsa salvavidas, que la vamos a probar y ya está. Y así yo creo que vamos a estar todos bastante más tranquilos. Esta es la balsa, la que vamos a... Si veis la fecha, tiene fecha de 2006, última revisión. O sea, que estamos en 2023, han pasado 17, 17 años, madre mía, 17 años. Bueno, veremos a ver si funciona o no el disparador. Es una balsa para 6 personas, como veis no es rígida. Esta es de bolso, es como la que yo llevo. Yo llevo una, no de esta marca, pero sí que la llevo de bolso también, porque los barcos pequeños es mucho mejor. La puedes activar en muchos más sitios, si la llevas de mochila en vez de un cajón rígido. Vamos a coger, que por aquí tendrá efectivamente... Fijaos. Vamos, mamias, me quedo pegado. Esto lo vamos a atar ahora aquí al barco y vamos a disparar esta balsa, a ver si funciona el disparador, a ver si todo va bien. Voy a limpiar primero este pegamento para que no me ensucie el barco. Y ahora la disparamos. Estando preparado, así que vamos a lanzar la balsa a la vida. Solo tengo una oportunidad, quiero decir que si no lo grabo bien o no se abre, pues nada, habremos desperdiciado la oportunidad que tenemos. Espero que el disparador funcione, la botella de gas que aún le quede y que abra la balsa. Vamos a verlo, venga. Lo que quiero hacer es que se aleje un poco la balsa del barco ahora para darle el tirón y que no vaya a pasar nada. Así que venga, aléjate. Venga. Venga para la playa. Yo creo que por ahí puede valer, ¿verdad? Vamos. Venga. 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 debo decir que estoy muy sorprendido después de 17 años sin hacerse una revisión la balsa se ha hinchado con total normalidad y bueno veremos si está bien o no dentro de un ratito a ver si aguanta bueno 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 vemos que ha fallado aquí una no sé si se apreciará aquí esto se ha despegado se ha despegado y se ha salido el aire este tiene pinta de estar también por el estilo así que no lo voy a tocar porque esto es lo único que aguanta la balsa de momento entonces menudo chascazo claro es que son 17 años entonces el pegamento de esto es lo que no aguanta de acuerdo así que bueno vamos a ir quitando cosas porque vale hay que decir que la luz funciona perfectamente es una luz de emergencia y funciona perfectamente el flotador de arriba sigue funcionando parece que no está entrando agua por ningún sitio pero bueno ya le hemos liado hubiera sido estupendo haber podido tenerla totalmente hinchada no sé de dónde voy a poner la cámara la verdad porque está un poco difícil la balsa sigue flotando solo con un solo flotador parece que es un poco más incómoda como veis me hundo pero bueno esto empieza no entra agua por ningún sitio pero sí que el suelo creo que también se está deshinchando aquí tenemos un ancla de capa lo tiramos por aquí fuera y lo que hace es que una vez que una vez que no hayamos soltado el barco frene que el empuje del viento la corriente hace que avance más despacio entonces que tengamos menos deriva o sea la luz se puede activar desactivar y si tengo que decir que hace un calor que no vea aquí tiene un cuchillo tengo que decir que pensaba que las cámaras le iba a colocar con más facilidad aquí dentro no sé en qué estaba pensando bueno os decía aquí tenemos un cuchillo claro está este cuchillo sirve pues para cortar una vez que hayamos no hayamos separado en caso que el barco se hundiera pues antes de que se hunda nos separamos cortamos simplemente el cabo que además como veréis y seguramente está muy afilado e inoxidable este cuchillo y algunas cosas más que me sirvan de utilidad para el britán me las llevo no es pienso dejar aquí entonces como veis tiene la punta roma pues para que no pinchamos la balsa pero está bastante afilado así que ah la luz salvavidas viene con una batería maydyn japan supongo y digo supongo porque después de 17 años no sé pero se seguramente sea de litio entonces esta luz me la llevo me la llevo al brit y seguro muy bien me gusta que más tenemos por ahí esto es una bolsa que recoge el agua de lluvia aquí viene el tubo veis con un tapón también y entonces esta bolsa pues se llena de agua en caso de que llueva o imagino que con la humedad de la noche si hubiera bastante y en realidad aquí lo tenemos tenemos las pequeñas instrucciones no sé si se ven pero entonces en un momento dado pues nos podría salvar la vida porque el agua ahora veremos que agua ya que más tenemos por aquí y en realidad prácticamente la mar está en calma y esto se mueve bastante imagino que no tiene que ser nada cómodo está dentro de una balsa de ésta si de verdad te hace falta ya que no sea como hoy una prueba sino que realmente tenga la necesidad de usarla es un problema con la cámara y es que no sé dónde ponerla para que no se mueva no se caiga y voy a enseñar las cosas aquí tenemos una linterna las pilas están podrías las pilas están podrías no obstante me la llevo a ver si la recuperamos bien esto es un aro mini aro salvavidas y diréis para qué esto sirve para recuperar a una persona se tira el agua cuando queramos que alguien suba la balsa porque esté lejos y no pueda nadar por lo que sea entonces esa persona lo agarra o lo coge aquí de acuerdo y nosotros tiramos hacia la balsa hacia la embarcación o lo que sea entonces justamente es para eso para eso sirve esto qué más que más tenemos por aquí dos remos tienen buena pinta de aluminio y pasta son remos pequeños pues si tenemos que acercar la balsa a algún sitio bueno pues una forma de impulsar no esto es lo que parece la lista de chequeo de lo que trae la balsa estoy empezando a hundirme cada vez el suelo va hundiéndose más esto está perdiendo aire el flotador este también parece que tiene pierde aire por algún sitio o sea que no tardará mucho voy a darme prisa en enseñar a lo que lleva esto aquí tenemos otra lo que parece una mochila estanca incluso con flotador se ve que aquí tiene una boquilla para inflado imagino que será para que flote y no tenés que cargar con él no lo sé y vamos a ver que lleva una bomba de inflado dos esponjas las esponjas son de estas que vienen en seco como comprimidas luego cuando las mojas expanden y se vuelve una esponja normal corriente eso parece que más por supuesto tenemos bengalas que están caducadas las llevaré a un sitio especializado para su reciclaje claro está esto es un kit médico que bueno trae vendas imperdibles manual de instrucciones paradrapos este tipo de cosas y unas tijeras no veo que lleve esto es para lesiones desde luego no veo que lleve ninguna biodramina ni nada por el estilo tiritas también bueno más cosas que tenemos por aquí que no puedo dejar la cámara porque más bengala esto es un kit de reparaciones de pinchazos glue efectivamente pegamento solo viene un pegamento no trae parches, solo el pegamento la verdad que me estoy hundiendo eh voy a darme prisa porque esto se está desinflando bueno también trae un espejo de señales que esto es muy interesante si queremos que otro nos vea si queréis saber cómo se usa le puse bastante interés cuando me estaba sacando los títulos así que os puedo explicar algo sobre eso que más tenemos bueno me parece una idea fenomenal que echen protección solar un manual de instrucciones de cómo dar la vuelta a la balsa y aquí nos dice que a ver si se ve bien 2006 fue la revisión de todo que más tenemos por aquí bueno y esto que se supone que es esto es agua 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 muy bien agua no sé si me la quiero beber bolsa bolsa estanca hay más cosas aquí eh bastante más vamos a seguir viendo lo que trae y lo que no trae dentro del barco porque ahí como veis me estaba hundiendo la balsa se está desinflando poco a poco y ya es muy difícil poder enseñaros nada y todos somos un montón así que nada vamos a traerlo aquí a la bañera y lo vemos todo detenidamente ya lo tenemos todo a bordo fijaos de esto trae dos que lo parecen ser unos sacos térmicos por si nos da frío pues no tiene muy buena pinta pero imagino que si hiciera mucho frío sería algo ideal para guardar la temperatura de hecho de momento lo noto como se concentra el calor creo que es mucho más práctico que una manta térmica el típico silbato para pedir ayuda un bolígrafo y ya está todo veamos el agua siempre he tenido curiosidad por saber esto este tipo de agua alguna se ha roto vienen de 50 ml vamos a probarla pues en realidad no sabe nada mal sabe a agua no creo que sea muy interesante que me la beba porque bueno esto en teoría caducó en 2018 aunque el agua bueno imagino que si te ves con la necesidad de usar la balsa viene muy bien tener esto lo que me extraña es que no haya comida no hay nada para comer manta sí que hay pensaba que no había ninguna tenemos los remos tenemos el kit médico que es bastante pobre con algunas tiritas, esparadrapo y poco más algo que tampoco he visto ha sido no hay ninguna lona ni ningún parche no he visto ningún parche no puede ser de otra manera el pegamento está seco aquí cuando le sacamos el aire no sirve para nada esto está seco y bueno y creo que esto es todo me hubiera gustado poder haber intentado darle la vuelta haberla puesto boca abajo y haber intentado ponerla boca arriba a ver que tal hubiera ido pero no sirve de mucho está desinflada así que no podemos hacer gran cosa con eso la balsa lleva eso sí en la esquina lleva unas bolsas estas son las bolsas que estabilizan la balsa lleva una en cada esquina como podéis ver se llenan de agua y esto impide que la balsa dé la vuelta con facilidad y la idea era justamente esa era intentar volcar la balsa y luego adrizarla o sea ponerla derecha como está ahora pero que ocurre como está desinflada pues no vamos a poder intentar darle la vuelta no va a resistir los tubos ya no tienen presión el de abajo está completamente desinflado el de arriba como veis le queda muy poco o casi ningún aire así que solo nos queda subirla a bordo me parece sorprendente que después de 17 años el disparador haya funcionado el gas haya inflado la balsa salvavidas pero por otro lado como habéis visto todo estaba caducado venga las pastillas antimareo absolutamente todo el pegamento no funcionaba incluso la balsa pues se ha desinflado no hubiéramos aguantado el día con ella ¿por qué? porque como habéis visto la junta en la mayoría de los casos se despegaban sencillamente se desinflaban sobre todo por las válvulas donde he visto que tenía fallos arriba y abajo entonces no hubiéramos aguantado muchas más horas personalmente me ha quedado muy claro que hay que respetar los tiempos que dice el fabricante con respecto a las revisiones de las balsas salvavidas algunos son dos años otros son tres otros son cinco pero cuando el fabricante dice que hay que hacer la revisión lo ideal es hacerla como habéis visto llevar una balsa vieja sin revisión durante muchos años es prácticamente como no llevar nada simplemente lleva un estorbo a bordo ahora la balsa la llevaré al punto limpio a reciclar esto así que nada espero que hayamos sacado algunas conclusiones en claro de este vídeo nos vemos en el próximo ¡Chao! recuerda que también puedes seguirme en instagram y facebook además puedes ayudar al canal a través de paypal o comprando merchandising en la página web navegandoyvela.com tiene el enlace abajo en la descripción del vídeo ya sabes no olvides suscribirte y pinchar la campanita